Buenos días, Gendarmería Nacional. Buenos días, señora Ministra. El Gobierno Nacional, mediante decreto número 6 barra 15, ha dispuesto la renovación de las autoridades máximas de la fuerza, honrándome con la designación para ocupar el cargo de director nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Agradezco al señor Presidente de la Nación, a la señora Ministra de Seguridad y al señor Secretario de Seguridad, el haber depositado su confianza en mi persona y, por supuesto, extensivo a la persona del Comandante General Federico Sosa. Esta tarea debe ser cumplida en el marco del respeto por la ley de una honestidad y transparencia intelectual y procedimental y con el máximo esfuerzo de que somos capaces los gendarmes para honrar el prestigio ganado y la confianza depositada. La normativa vigente impone a la fuerza actuar sobre tres ejes funcionales que hacen a la seguridad interior, la defensa nacional y el apoyo a la política exterior de la Nación. Recordar también que nuestro esfuerzo operativo debe estar dirigido a conjurar el delito en todas sus formas, especialmente el narcotráfico, el terrorismo y delitos conexos, utilizando para ello todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance. Como Ministra de Seguridad de la Nación y también en las palabras de nuestro Presidente Ingeniero Mauricio Macri, quiero comenzar expresando el dolor, ese momento duro que junto a Kahneman, a Carrizo, a Bursaco vivimos en el trágico accidente que sufrió la gendarmería en Rosario de la Frontera, perdiendo la vida de 43 gendarmes. Hemos elegido a Gerardo Otero y a Federico Sosa, confiamos en ellos, confiamos en su profesionalidad. Hay fenómenos que suceden en las fronteras que necesitan de una gendarmería activa, presente, comprometida y ética, porque enfrenta uno de los peores problemas del mundo, que es el problema del narcotráfico y todo lo que el narcotráfico trae aparejado, que es el intento de corromper y destruir a las instituciones de la patria. Nuestro paradigma es que la ley es el centro vertical de la política de este gobierno. Señor director, señor subdirector, en la misma línea que el Presidente de la Nación, queremos que siga teniendo a la gendarmería nacional cerca de la gente, porque ese es el mejor regalo que un gendarme puede tener. Somos un equipo, somos el equipo al que el Presidente de la Nación le ha encargado, cuidar a la sociedad, cuidar las fronteras, cuidar a nuestros jóvenes y quiero que este mandato sea hoy no sólo en la jura del director y del subdirector, sino en la jura de todos los gendarmes que a lo largo y ancho del país están hoy cumpliendo su tarea. Viva la patria, viva la gendarmería.